¡Vamos! Tocari bunaki Vamos-vamos a arrumar Tocari bunaki Vamos-vamos al rezar Tocari bunaki Vamos-vamos a regar Tocari bunaki Chacar y bunaki Nos atas amos garipun Ya nos unduras Venimos de Honduras y Guatemala Venimos de Belice y Guatemala Vamos, vamos a bailar con Garipuna aquí Vamos, vamos a gozar con Garipuna aquí Vamos, vamos a arrumar con Garipuna aquí Vamos, vamos a bailar con Garipuna aquí ¡Bueno! ¡Ajajay! ¡Muy la mano! ¡Bueno! ¡Una Garipuna aquí, Honduras! ¡Guatemala, mami! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, baila, baila! ¡Ey, baila, baila! ¡Ey, re, que bajan, o se, que bajan! ¡Ey, baila, baila! ¡Ay, baila, baila, baila! ¡Ey, baila, baila! Hay que parezca, va de que 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 va Baila, baila Ay, riga por Oca, riga por Johnny Baila, baila Ay, riga por Judo, riga por Junior Baila, baila Aga mi panapare, su golebana Baila, baila Ay, riga por Oca, riga por Markel Baila, baila Ay, riga por Nero, riga por Sahai Baila, baila Ay, riga por Nantes, dime de puta Baila, baila Y desde Chiapas Otra vez impacto en el C Desde Centroamérica Con punta electrónica Para toda la costa Es un Epo Dancing Que traco impacto Con punta electrónica Con ritmo hondureño Que gusta la gente Que sabe de ritmo Y se quiere mover así Todas las manos para arriba Así Todas las manos para abajo Ajá Ponen la caderita aquí Y otra en la cabecita Acá Todas las manos para arriba Así Todas las manos para abajo Ajá Ponen la caderita aquí Y otra en la cabecita Siente ritmo en tus pies Cuando impacto está cantando Siente ritmo en tu pecho Cuando impacto está cantando Cuando el moco se une para dar Sabor al party Uno viene de Honduras Y el otro de El Salvador Dile Guitre puso el ritmo Los impacto con su rima La tarima no me aguanta Porque aquí hay adrenalina Ya las chicas están calientes Porque aquí si hay ambiente Yo las muevo con mi raga Y con punta Electronica Dile Guitre puso el ritmo Dile Guitre puso el ritmo Dile Guitre puso el ritmo Electronica Y overweight Dile Guitre puso el 아버z Exacto Él viene de hostia Dile Guitre puso el ritmo Merez Y вызrí Dile Guitre puso el ritmo El 매�ino Y mira esa nena, y mira esa nena, y mira esa nena, cómo mueve su taqui, cómo mueve su taqui, cómo mueve su taqui. Y mueve tu taqui, si quieres mi taqui, si quieres mi taqui, si quieres mi taqui. El taquiguitaqui Y todo el mundo con el pa 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 Quiero, quiero que tú lo hagas, sin poner el dinero, no te lo confesan, yo te lo haré la yuca, y todo lo demás, para que tú lo hagas, con mucho más amor. Bailando la punta, bailando mi ritmo, bailando la punta, tú lo vas a hacer. Tú la estufas, tú la pelas, tú la rayas, tú la mueves, tú la mates, y ya sabes cómo irás. De esta vez que quiero, quiero que tú lo hagas, sin poner el dinero, no te lo confesan, yo te lo haré la yuca, y todo lo demás, para que tú lo hagas, con mucho más amor. Bailando la punta, bailando mi ritmo, bailando la punta, tú lo vas a hacer. Tú la cortas, tú la rayas, tú la mueves, tú la mates, tú la jueces, y ya sabes cómo irás. Rolantízate, por un caché, por un caché, mami. Música 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 Música